Es imposible un caminar victorioso en esta vida sin la dependencia total de Cristo No se puede vivir sin agua, alimento y sombra en un desierto De la misma manera es imposible perseverar en la fe sin la dependencia diaria de Cristo Gente linda, uno me dice caí en pecado pastor, me dejé de congregar pastor Ya no creo pastor, la pregunta es sencilla ¿Hace cuánto dejaste de depender de Cristo? No, es que uno, un creyente con fuego agarra ahí Al día de hoy no quiero más seguir con Cristo No, hubo un proceso Algunos me dicen, pero yo pastor dejé de creer, pues leí un artículo en internet Dice Dios no existe y leí y medio que me hizo dudar Entonces yo le pregunto, ¿y leíste la contraparte? Algo que equilibre la balanza Porque hay respuesta No, no, ya no, eso ya no investigué, me quedé nomás Ah, bueno, yo hago así Yo algo dudo Tengo que ver qué es la salida de esto Y empiezo a investigar, a orar, a leer Y Dios me da la salida Y así caminamos ¿Qué otra cosa nos queda? Como Pedro, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna Es la leyapota, muy vieja jata Le dijo un guaraní ¡Gracias! ¿Qué otra cosa nos queda? ¿Qué otra cosa nos queda? ¡Gracias! ¿Qué otra cosa nos queda?